En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser. Si alguien quiere ingresar en las Fuerzas Armadas, ya sabe, lo primero, a la peluquería. Ellas pueden llevar el pelo largo, pero en un moño. Ellos, cortito, con el cogote despejado, la oreja sin tapar y patillas discretas. Pero hubo un tiempo en el que los soldados de la Armada Española pudieron saltarse la ordenanza, gracias a que el 26 de noviembre de 1809, el añorado José I Bonaparte firmó la real orden que declaraba a toda la tropa marinera, exenta de cortarse el pelo. Solo a los marineros, ¿eh? Y no era cuestión de coquetería. Se trataba de salvarse por los pelos. Toque de rímel, moldeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta, qué sencilla, ay, qué sencilla, ay, qué sencilla. Habría que irse muy atrás en el tiempo para saber de dónde viene eso de ordenar a la tropa que se corte el pelo. Los primeros a quienes se les aplicó fueron los que manejaban arco y flechas, los arqueros, porque si el pelo les salía por debajo del casco, las melenas se les enredaban con la cuerda y más que darle al enemigo, se hacían auténticas escabechinas por el tirón de pelo. La normativa se fue extendiendo luego por cuestiones de higiene y de uniformidad, hasta que en 1809 se ordenó en los ejércitos españoles un adecuado corte de pelo para toda la tropa de infantería y de marina. De aviación ni hablamos que estamos a principios del XIX. Los soldados de la Armada, sin embargo, se llevaron un sofocón tremendo y no pararon hasta conseguir que semejante orden no les afectara. Escribieron al rey José I y le explicaron que el pelo largo en la marina podría suponer salvar la vida de un soldado. Hicieron lo que se llamó una petición de gracia, que el rey permitiera que los marineros siguieran llevando el cabello largo para poder ser agarrados por los pelos en caso de caer al agua. Si un marinero estaba a punto de ahogarse, no había forma de trincarlo si iba rapado. Ahí tienen de dónde viene eso de salvarse por los pelos. El rey atendió la petición y los marineros volvieron a hacerse coleta. Ahora, tiene guasa que saber nadar no fuera una exigencia para entrar en la Armada y que a los marineros les preocupara más llevar coleta que aprender a nadar, aunque fuera al estilo perro.